¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bueno, seguimos con el campo gravitatorio. Vamos a hacer un ejercicio de examen un poco difícil, de estos que te puedes quedar en blanco en un examen. Vamos a ver lo que dice. Un satélite describe una órbita circular alrededor de un planeta con periodo 24 horas. El radio del planeta es este, la aceleración de la gravedad en superficie 3,71. Me pide el radio de la órbita y la velocidad de escape desde la superficie. Bueno, apuntamos los datos. Lo primero, el periodo 24 horas, que lo voy a pasar a segundos, ya sabéis, por 3.600. Bueno, esto es 86.400. El radio del planeta, R mayúscula, 3.393 kilómetros. Lo paso a metros, es decir, en notación científica, esto por 10 a las 6 metros. Y la aceleración de la gravedad en la superficie, como es en la superficie, recordad que le llamo G0, ¿vale? 3,71. Bien. Bueno, pues aquí tengo los datos. Entonces, el problema parece el típico de usar la tercera ley de Kepler, ¿vale? Porque me están dando el periodo y me piden el radio de la órbita. Recordamos la tercera ley de Kepler en órbita circular, que dice que el cuadrado del periodo partido del cubo de la distancia orbital es 4i cuadrado partido por gm. ¿Vale? Con esta ley, siempre que tenga el periodo, pues voy a poder hallar la distancia orbital y viceversa. Pero, ¿cuál es el problema en este ejercicio? Pues fijaos, que no me han dado la constante G, ni la masa del planeta. Son datos que suelen dar en este tipo de problemas, pero no me lo han dado. Y ya sabéis que si no me dan un dato, no lo puedo usar. Más aún cuando no me dan dos datos, ¿vale? ¿Qué se nos ocurre? Aquí es cuando uno tiene que echar un poco de imaginación. Bueno, pues fijaos, me han dado la intensidad del campo gravitatorio en la superficie, ¿vale? Y yo sé que en la superficie, pues el campo gravitatorio valdría g por m partido distancia. Y como estoy en la superficie, pues la distancia será el radio del planeta al cuadrado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues despejar g por m, ¿vale? Como es la cantidad que no tengo y me interesa meterla aquí, pues la puedo despejar de esta fórmula. Fijaos, g por m no es más que g sub cero por r cuadrado. Pasa multiplicando. ¿Vale? Es decir, que en la tercera ley de Kepler, en vez de poner g por m, voy a poner esto de aquí. Fijaos que esto lo tengo y esto también, porque me lo han dado en los datos. ¿Vale? Así que usando esta fórmula, pues podría sacar adelante el problema. Vamos a escribir ya la tercera ley de Kepler. Con lo que tengo, t cuadrado entre r al cubo, es 4pi cuadrado. Y aquí tenemos g sub cero por r cuadrado. ¿Vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues despejar el radio. Ya sabéis que esto es lo que me han pedido. Por lo tanto, voy a pasar esto multiplicando aquí, es decir, t cuadrado por g sub c por r cuadrado. Y el radio al cubo lo paso multiplicando aquí. A continuación, ¿qué hago? Pues voy a pasar este 4pi cuadrado dividiendo aquí. ¿Vale? Bueno, lo hago directamente porque creo que es fácil ver el proceso. 4pi cuadrado. Y, bueno, pongo bien. ¿Y qué es lo único que me falta? Como tengo r al cubo, pues tendré que hacer, para hallar r, tengo que hacer la raíz cúbica. ¿Vale? Es decir, que la raíz cúbica de todo esto es el radio orbital. Que es lo que quiero. ¿Vale? Por lo tanto, aquí tendría que meter datos ya. ¿Vale? No lo voy a hacer porque lo he calculado antes. Pero simplemente metemos el periodo al cuadrado, g sub cero, etc. Todos los datos con cuidado. ¿Vale? Y os tiene que dar 2,01 por 10 a las 7 metros. ¿Vale? Entonces, como veis, un problema un poquito más complicado. Vamos con el apartado B. Que ese es muy fácil. Bueno, en este apartado piden velocidad de escape desde la superficie. La fórmula de velocidad de escape, que supongo que os acordáis, 2g por m partido por r. Esta fórmula interesa saber de dónde viene. Hay un vídeo en el que explico cómo se obtiene esta fórmula. Vale, le echéis un vistazo. ¿Qué ocurre? Lo mismo de antes. Que no tengo ni g ni m. Pero, como hemos hecho antes, sé que g por m era esto. ¿Vale? Entonces, voy a poner esto en el lugar de g por m. Es decir, que tengo 2g sub c por r cuadrado partido por r. Puedo tachar un cuadrado aquí con esta r y me queda una fórmula de la velocidad de escape, que también es equivalente, que es 2 por gravedad en la superficie por r. ¿Vale? Fijaos, sale de aquí, muy sencillita. Meto los datos que tengo. 2 por g sub cero y radio. 3,393 por 10 a la 6. Pues nada, no lo voy a calcular, porque lo hice antes. Os tiene que salir aproximadamente 5.018 metros por segundo. ¿Vale? Como veis, usando lo que hicimos en el apartado A, este apartado era muy sencillo. Pues bueno, no os desaniméis si os ha parecido difícil, ¿vale? Hay que practicar y practicar todos los días. Hasta luego.